Música Muy buenos días, aquí estamos, madrugando de verdad, en plena hora de calor, saliendo del tranco, vamos para el yelmo, otra vez. Vamos a escalar hoy la vía Pulpo Serrano, en la cara norte. Praderita del yelmo, en la cara sur, como le gusta el yelmo, este es el icono, el icono, Isma de la Cedrisa. Música Chaval, disfrútala tío. No, vamos. Que parece que está alto, pero se llega bien. A ver. Oh, chupo da madre, eh. Vale, chupo. Ahora sigo, eh. Aquí a tres metros está. Ah, bien. Vamos. Chupo. ¡Suscríbete al canal! Parece galeja, pero se hace bien, ¿sabéis? Gracias. No te dejo ya. ¡Disfrutón ya! ¡Vale, reunión! ¡Cuando quieras! ¡Venga, venga, venga! ¡Lo tienes! ¡Arrema, arrema! ¡Ay, no ha sacado el seguro! Subes un pelín en el derecho. ¡Ah, esa ya es la salvadora! ¡Ay, chaval! Segundo largo de la Pulpo Serrano. ¡Vamos allá! Este se lo va a dar el Inma. Vale, ando ya. ¿Ves dónde vas a poner el derecho? ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Vamos! Sí, ve mirando dónde están las siguientes. ¡Ahí hay como... ¡Uf! ¡Qué guapo esto, ¿no? ¡Tú! Y nos lo queríamos perder. ¡Nos lo queríamos perder! joder no me voy a sentar me llevo yo esto es que estoy por tirar por la placa esto es tercero a lo sumo si esto es un poco sucio, pero esta muy tumbado bueno eso ya que no te gusta? buena chaval 10 y cuarto de la mañana 10 y cuarto cumbre del yelmo vamos ahí está el galletano mirate que estilo mirate que estilo este tío si que esperan en la salida nada, segundo más es que escucha, es que esto sale al pie de vida es que esto sale al pie de vida bueno, aunque la he chimeneado hola, suelo ay, que no se ha fiado el calero y las mochilas, no me las has metido bueno bueno, disfrutando la bajada el hueco de la socia es muy bonito el pan de kilo y ustedes venid aquí en limba en otoño bueno, esto es una buena manera de acabar el día chaval empapado que estamos empapado vamos a comer, a beber y a celebrar y a celebrar y a celebrar, sí señor vaya actividad guapa, guapa sí, sí vale otro día la señal un monidote que pases por debajo no por encima porque lo mismo algún colgable pues si vienes del pan de kilo lo mismo te planteas pasarlo por encima nosotros vamos a pasar por debajo para que lo pentes me cago en la hostia qué susto bronca avisa que me ha dado un susto ahí